Como habrán leído, una chica llamada Gabriela Hernández Guerra se suicidó. En su Facebook publicó un mensaje donde daba a conocer de que se iba a suicidar. Tomó una trágica decisión, una cobarde decisión. El motivo, una persona que no conocía, pero ese no es el punto. El punto es que una persona de 22 años se quitó la vida, no importa por qué motivos, realmente nunca los hay. El propósito de la vida es golpearte y seguir, de eso se trata tu evolución también. Muchas son las personas que comentan, va, de donde saqué yo la información es de una web, Infobae. Los comentarios son realmente asquerosos, pueden chequearlo si quieren. Personas dejan sus comentarios terriblemente racistas, discriminadores. ¿Y saben qué? Usan normalmente la palabra chabón. ¿Qué quiere decir esto? Que son argentinos. Es realmente triste que a pesar de esta tragedia ocurrida se les ocurra escribir cosas así. No se ponen a pensar realmente sobre los problemas que esta chica probablemente tenía. Por gente como ustedes, hay personas que se sienten discriminadas, y realmente lo son. Pero por personas como ustedes, que no saben mirar más allá de una simple mirada. Por gente como ustedes, hay personas que se sienten escupidas y terminan haciendo lo que hacen. En vez de intentar ayudar, deciden escupir sin saber. Un simple consejo le puede salvar la vida a muchas personas. Nada más que decir.